Buenas tardes, familia de la Ciudad de México. Los saluda Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc con licencio. Ha sido un día muy interesante. Es el día número uno de dieciséis que vamos a recorrer esta hermosa Ciudad de México. Y hoy tocó Iztapalapa. En punto de las seis de la mañana salimos con dirección a la central de abasto. La central de abasto, que es el mercado más grande del mundo. El mercado que genera más de setenta mil empleos directos y más de trescientos mil empleos indirectos. Además de toda la riqueza que genera. Quiero decirles que esta mañana estuvimos en algunos andenes. Sin embargo, ya cuando íbamos de salida, nos encontramos a la administradora. Es decir, la administradora de la central de abasto nos abordó. Y prepotente, grosera, pues nos exigía que debíamos salir. Las cosas empezaron a tornar de una forma distinta. Yo, aunque traigo a un número importante de personas, siempre les pedí que guardaran la calma. Para pelear se necesitan dos. Y nosotros no venimos a pelear. Y no venimos a pelear porque debemos dar el ejemplo de lo que somos en Cuauhtémoc. Es como cuando te invitan a una casa ajena. Pues no vas a ir a estar faltando al respeto. Debes demostrar tu educación. Debes mostrar, en este caso, tu altura política. Así que de ninguna manera vamos a entrar en confrontación, en temas de violencia, con ninguna alcaldía. Por eso, muy temprano, estoy etiquetando a los líderes o a los alcaldes, alcaldesas, del lugar a donde vamos a ir a visitar. Es cortesía política. Espero que esta situación, que se tornó violenta, no se repita. Pero si se repite, pues vamos a actuar igual. No vamos a responder, no vamos a responder. Así, golpeen, no vamos a responder, como fue el caso de hoy, que cometió muchos ilícitos, muchos delitos, la administradora de la central de abasto. Robo, abuso de autoridad, secuestro, entre otros delitos. No se puede dirigir de esa manera, pero además llegó acompañada por más de 100 delincuentes. No eran locatarios, ¿eh? No eran locatarios. A nosotros no nos corrieron ni nos violentaron locatarios. Todo mi respeto y admiración a los comerciantes de la central de abasto. Fueron todos aquellos violentadores, golpeadores que trae la administradora. Afortunadamente, pues a mí no me tocaron. Hicieron no sé cuántos, pueden ver los videos, no sé cuántos, cargar la cuatrimoto. Pero no pudieron. No pudieron. Se manejaron muy bien motos. Me fui, me les fui, les bané. Y bueno, los compañeros que se quedaron, los golpearon y les robaron sus motos, sus celulares, y les quitaron la playera. Esto no puede pasar, pero insisto, si vuelve a pasar, nosotros no vamos a responder. Vamos a seguir trabajando. Hoy hemos visitado ya el tianguis, el salado, uno de los tianguis más grandes de la Ciudad de México. Hemos visitado escuelas, hemos visitado también a familias carnavaleras, y ha sido un día intenso. Ha sido un día intenso, hemos andado en moto por todo Iztapalapa. Vamos a seguir trabajando, nosotros somos personas de propuestas y no de violencia. Necesitamos construir la nueva capital, y solamente puede ser en equipo y respetando los colores y las ideas de los demás. Muchísimas gracias, y a seguir trabajando por la Ciudad de México, por la nueva capital. Gracias, y a seguir trabajando.